Hola, hola, hola. Con ustedes, Hader Inestrosa de Acabaja Inestrosa. A nuestro mismo Juanma del canal Dilo Nomás, construyendo su casa, lo estafaron y vamos a reaccionar sobre esta construcción que se le hizo. Vamos allá. Así que voy a hacerles este tour del terror. La verdad es que trato de reírme, todavía no me sale la risa completa. Algún día me reiré. Ay, señores. Miren lo que sucede cuando uso esta escalera. Miren, yo mido un metro setenta y dos, promedio nada más, no soy alto. Miren, y estoy con sandalias. ¿Qué les parece? ¿Y por qué sucede eso? ¿Ven esto que está por aquí? Estas se llaman mechas. Aquí tendría que haber empezado la escalera. Viendo la parte de las gradas, hay una incoherencia. ¿Por qué? Porque el maestro, al construir la delgada, ¿qué pasa? Esta es la viga. Siempre las espigas del hierro deben de estar aquí en esta viga de abajo. Él, ¿qué hizo? La puso acá sobre la losa. Entonces, al hacer esta inclinación, se le va a elevar aproximadamente de entre diez o ocho centímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Es decir, cuando él comienza a dividir los escalones, va a encontrar una incoherencia de que cuando tú vengas subiendo o vayas bajando, si una persona mide uno setenta y dos, le va a quedar la escalera en esta altura del puro. ¿Por qué? Porque los diez centímetros que se subió del nivel donde tenía que ir, ¿qué pasó? Esos diez centímetros ahora son los que se le han inclinado en la parte de abajo. No pegó la escalera de los daños que deberían de comenzar, sino que se extendió a la parte de arriba. De pronto, por buscar la facilidad, que era más cómodo y todo eso, y vea el error que hay allí en esa escalera. Entonces, ¿qué toca hacer? Invertir, pagar a otro maestro, mano de obra, materiales, para reparar ese daño. Continuamos. Estamos innovando en la construcción. El foco tendría que haber ido acá en el medio, pero fue más fácil colocarlo en la vigueta, porque obviamente no tienes que acomodarte un ladrillo ni nada. Y ese error se va a ver varias veces más adelante. Entrando en el pasadizo, o pasillo, como lo decimos en muchas partes, se encuentra en que el foco, la caja hexagonal, donde va a conectar el bombillo, siempre va en el centro, va centrado. Esta persona, ¿qué hizo? Por no romper el farol o el bloqueelón, lo que sea, lo instaló sobre la viga. Claro, como la viga no tiene concreto, le metemos la caja hexagonal ahí, y a la hora de fundir ya queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa caja hexagonal quedó corrida a un lado del pasillo. Es decir, que tú lo prendes y únicamente va a iluminar cierta parte. Cuando debería ir centrado, y es un error, porque intenta la construcción que llega y ver que está un foco, una bombilla corrida, o sea, como que no es coherente. Entonces, continuamos. En la zona de la sala, lo primero que vamos a encontrar es una muy bonita curva en el techo. Los techos normalmente son rectos, pero en esta casa no. Los techos son curvos. Enfoca ahí, por favor. Mira. Ahí se puede ver el recorrido. ¿Qué pasó? Resulta que a la hora de armar la loza, el maestro se dio cuenta de que el muro le ha quedado un poco bajo, o le cortó, no sé cómo fue lo que hizo, pero en fin, que ahora en plaquetar la loza no le concidía. Entonces, ¿qué hizo? Para tratar de elevar la loza, cogió pedazos de ladrillo y bloques de madera, y le incrustó abajo, dejando el muro prácticamente falso. Porque si un muro no empata con el concreto, o la loza no ha quedado de asienta, está falso. Entonces, esa casa, la viga le quedó curva. ¿Por qué? Porque lo inclinó demasiado. Maestro, con todo respeto, para qué se utilizan los niveles. Se supone que cuando usted va a armar una loza, tiene que pasar un nivel, y nivelando la loza, con ese nivel que usted pasó, ¿no? Esos son errores. Seguimos ahorita, vamos a ver la parte de las columnas. Las columnas, que son tan importantes en las casas, no han sido la excepción. Solo para que se hagan una idea, esta columna de aquí, si la ven, ahí desde la posición de la cámara, está inclinada hacia la izquierda, esta columna de acá, la hemos marcado con un número, dice el número 2, es una curva, es un paréntesis, es un paréntesis. Es alucinante que eso pueda suceder. Donde las columnas normalmente son rectas, pero en este caso no. En este caso, nos estamos dando de cuenta que las columnas son curvas. Se le pone un codal de la parte de arriba de la loza, hasta la parte de abajo de la parte de la columna, y resulta que en la mitad, tiene una curva aproximadamente de unos 4 o 5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer allí? Hay que quitarle a la parte de abajo de la columna, y quitarle a la parte de arriba, para no tener que rellenar todo eso, por repello o revoque, como le llame en algunos países o ciudades, y poder corregir el salto. No quiero resaltar algo, y es que yo soy un maestro de obra también, y no quiero decir que mi opinión sea la única válida, o sea la única que se justifique, y no es por juzgar, o juzgar a nadie. Solo que estamos haciendo referencia, porque como maestro, esto nos deja muy mal parados en el tema de la construcción. Se supone que esto debería ser una construcción que debería haber quedado a la perfección, pero no es así. Entonces, esta es mi opinión personal, y ya habrá muchas opiniones, pero en particular, esta es la mía. Y esta columna, tiene todos los errores juntos. Número uno, en la parte alta, tiene un ancho que probablemente sea 15 centímetros, y si se van proyectando hacia abajo, llega abajo a tener por lo menos 20 y tantos centímetros. Al lado de la ventana, vemos que hay una columna que tiene todos los errores juntos. ¿Por qué? Cuando el maestro aplomó, el lado de afuera, le dio una medida perfecta, pero al vaciar la mezcla, al fundir la columna, se le pateó abajo, se le abrió la formaleta, y esta persona lo dejó así, no fue capaz de corregirla. Entonces, si una columna se te patea, se te abre, ¿cuál es la forma correcta? Bien sea, tiene dos opciones, o vaciarla, o atrancarle con refuerzo. Pero esta persona, en el momento de pronto, yo no, eso con repello sale. Entonces, ahorita es que lo que estamos viendo, que eso está, en una parte comenzó con 10, en la otra terminó con 15, 20, y la parte de la pata tiene aproximadamente unos 25 centímetros. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Pasarle un nivel y picarle toda esa parte que se abrió, para que le pueda dar una columna a plomo. Entonces, esos son errores a futuro, ¿por qué digo a futuro? Porque son errores que otro tiene que ver, tiene que contratar a otra persona, valer de otra persona para corregirlo. Entonces, continuamos. Esto es una de las habitaciones. Este muro da a otra habitación, y esto sería el clóset del otro lado. Este muro se proyecta de tal forma, que forma un clóset en este lugar. Miren lo que sucede con la ventana. Miren, en la proyección, miren. ¿Lo ven? Acuerdan, suscríbete a mi canal, acaba de ir destrozando. Ahora estamos viendo en lo que es una de las habitaciones, donde va un clóset, y al frente tiene una ventana. ¿Qué es lo que estamos observando allí? Resulta que este maestro cometió un error, que no debería ser un error, porque si ya él armó la pared lateral, ya tiene la ventana, y va a ser la pared central, que va a ser como la división del clóset, pues, es fácil. El plomo yo que hago, lo saco del filo de la ventana, que ya tengo, que me pago respeto. ¿Qué es eso? ¿Podrá decir a una persona así, que es maestro, con toda esta cantidad de error? Porque yo no creo que un maestro de ventana, pueda pegar, el muro de un clóset, y dejando la ventana por dentro del clóset. O sea, que desde afuera se pierde todo lo que hay dentro del clóset. ¿Dónde va a asegurar el marco del clóset? Encima del vidrio de la ventana, y esa parte de la ventana, tiene que incrementarle hacia el lado donde va a ir, lo que es el marco del clóset, y cortarle hacia el otro lado, es decir, a mi derecha. Entonces continuamos. Miren cómo han colocado las cajas hexagonales en este pasadizo. Acá está la puerta de la habitación. Según el plano que lo ha tenido, acá tendría que haber ido la caja hexagonal para la luz. ¿Pero dónde la puso? Como un metro más adelante. Y en este caso esta puerta, coincidía según plano con el socket, o la caja hexagonal, en este lugar. ¿Dónde lo puso? A 50 centímetros. Que en los planos muestra, donde la caja hexagonal, debería ir, en la mitad del pasillo, y la entrada de la habitación. Resulta que, esa caja hexagonal, quedó un metro más adelante. Ya les voy a contar por qué. Porque, como en esa parte de allí, está la viga, entonces volvió y hizo lo mismo, que hizo la vez anterior. Volvió y incrustó, la caja hexagonal en la viga. La caja hexagonal, esta vez no la dejó, un metro, sino 50 centímetros más corrida, de lo que sería, la puerta principal, de la habitación, la entrada a la habitación. Y, siguen quedando, a un lado del pasillo, o corredíce. Continuamos viendo. Así está, al lado de acá, hay un closet, y según el plano, acá tenía que haber, una caja hexagonal, para luz. No está. Se lo comieron, desapareció. Ahora hay que, obviamente pagar, para que alguien más lo ponga. Porque el maestro, no lo puso. Ahorita estamos viendo, lo que es, el cuarto principal, donde hay un closet, y, donde tendría que ir, por obligación, una caja hexagonal, pero en este caso, tampoco la dejaron. Es decir, que el maestro, en ningún momento, se guió por el plano, sino que, únicamente, se dejó llevar, por lo que él sabía, o por lo que él sabe, y yo, yo sé de esto, para que te utilice unos planos. Pero entonces, yo le digo, para que, yo de su casa, pase unos planos a usted, si, si son para trabajar, exactamente, como están los planos. ¿Quién le dijo a usted, que yo lo contrato a usted, que usted me va a trabajar, con la idea suya, o porque usted sabe, que usted me va a trabajar, como usted, como le dio la gana. Si yo le paso un plano, y le estoy pagando, para que yo me traje, tanto como está en el plano. Sigamos, para lo que es la parte del baño. Entonces, continuamos. Esta zona, esto de aquí, sería el baño, el baño, del cuarto, y, así como lo ven, tampoco hay una caja, para el foco, el socket, como quieran llamarlo, ¿no está? Pues hermano, la parte del baño, también le pasó lo mismo, que le pasó en la caja principal. Tampoco hay, cajas hexagonales, o para foco, o bombilla, o lámpara, como la quieran llamar. Entonces, la verdad, esto es un horror. Y seguimos. Hay cosas que realmente son, pero de terror. El baño, miren, miren, esta es la ventana del baño, del baño de visita, digamos, del baño principal, como quieran llamarlo. y miren, el tubo, ahí nomás. Alguien me dirá, pero si ya abajo en el techo, que ya estaba hecho, había un tubo, solo tenía que continuarlo, no es su culpa. No, eso no está en discusión. ¿Cuál es el detalle? El detalle, señores, es que este tubo, tendría que haber ido por acá, pasar por la pared, y pasar por el techo. Bueno, entonces estamos observando lo que es la parte del baño o la ducha. En esa parte estamos observando, donde hay un ventanal. Voy a hacer una demostración. Este es el ventanal. Aquí pasa el tubo de la ducha. ¿Qué se debía haber hecho? Si, como esto va a ser un ventanal, lo corto más abajo, y lo paso a la pared lateral que está aquí, para que desde aquí, puede sacar la ducha de este piso, y continuar lo derecho, hacia la loza, para que me quede para un futuro, para un tercero o cuarto piso. Pero el señor, ¿qué hizo? Lo dejó en la mitad de la ventana. Entonces, ahora que toca hacer, romper la loza, para subir ese tubo hacia allá. Pero no romperlo exactamente, por donde está la ventana. La persona que vaya a trabajar, tiene que hacer esta L, y subirlo por aquí. Continuemos. Nuestro amigo Juanma, muchas personas le preguntan, o le escriben en su comentario, le dicen en su comentario, que por qué él no cortó de una vez, viendo los errores, o los daños que le están haciendo. Pero ¿saben cuál es el problema, de que lo llevó a él, a no cortar? Porque, yo le voy a aplicar, porque cuando se pone una formaleta, aquí en Colombia, se llaman gatos, entonces, plaquetas y gatos, los gatos son los pies derechos, que van asegurados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es una cantidad, una magnitud, y lleva un poco de tabla, o hay otras que son plaquetas metálicas, y resulta que usted no ve absolutamente ningún detalle, ningún defecto. ¿Por qué? Porque la casa es una cosa del otro. Y resulta que eso se viene a ver, después de 15 o 20 días, de que se desencofre. Entonces, ¿usted cómo va a saber, que en el baño, que falta una casa agotada, o que está corrido? No la mía, porque eso está todo cubierto. Cuando quiten esa formaleta, es donde tú vas a ir. Y para ese momento, ya fue tarde, porque ya nuestro amigo Juanma, ya había pagado todo el dinero, todo lo a la mano de obra, entonces ya no había tiempo de llorar, sobre la leche derramada, desafortunadamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Correr eso, conseguir otro maestro, contratar otro maestro, para corregir todos esos errores. Entonces, continuamos viendo los errores. Tener que picar techo, picar viga, y llegar a colocar el tubo, como el que están viendo en este momento, ese tubito, así igual tendría que haber habido, en esta zona acá. Pero no está. Realmente alucinante. Acuérdate de suscribirte a mi canal, acá abajo y te lo está. La zona del comedor, estamos viendo, estamos observando, de que, no le dejaron, no le pusieron tubería, para el interruptor. Entonces, eso son, no podríamos decir, errores, sino horrores. Y créanme que, a nuestro amigo, Juanma, esto le va a salir, bastante costoso, porque es, hacer una obra, dos veces. Porque tiene que pagar, para que le reparen, la obra gris, y, tiene que pagar, para hacer la obra blanca. Continuemos. Enfoque un poquito, por acá por favor. Todo esto estaba, súper sucio. Lo hemos limpiado, lo hemos limpiado, con mi familia, con mis hijos, con mi señora, porque, era un basural, había ropa tirada, había botellas, un costal de botellas, de gaseosa, o sea, ni siquiera, limpiar o nada, ¿no? Y la verdad es que, fue muy decepcional. Y en este momento, estamos observando, de que, la casa, yo supongo yo, no sé si todos los maestros, lo hacen, pero en el caso mío, sí. Sin importar, de que la casa, el apartamento, esté habitada, o no esté habitada, si yo estoy trabajando, yo todos los días, tengo que recoger, todo lo que sea arreglado. Pero esta persona no, la persona, porque así era, todas las basuras, de los tarroes, gaseosa, las cajas de comida, ropa de trabajo, que ya no servían, botas de trabajo, que ya no servían, todos los cosas, lo iba a dejar, y cuando él se fue, que terminó, supuesta la obra, que terminó, supuestamente la obra, porque para mí, no la terminó, dejó, con el perdón de usted, un chiquero, o sea, dejó todo sucio. Lo lógico, para cualquier persona, sería que, esta columna, sea del mismo ancho, que esta viga, pero miren lo que ha sucedido acá, miren, miren, me gustaría decir, que mi casa es única, que nadie más la tiene, y probablemente no me equivoco, nadie más tiene una casa. Ahora, esta casa es única, créanme decirle, de nuestro amigo Juanma, porque, estoy viendo de que, aquí las columnas, son como trianguladas, si la columna sube, de 40 centímetros, de ancho, se supone que la viga, debe ir de 40, para que quede, lineal, pero aquí no, aquí, ellos cierran como de un tono, acá hay una 40, y aquí se cierra, y aquí viene la viga, como a 25, y entonces, imagínense, imagínense usted, todo el trabajo, que hay que hacerle, a esa construcción, a esa casa, cuánto dinero, tendrá que gastar, nuestro amigo Juanma, para reparar, esos errores, y para remodelar, la casa como tal, y lo que ya sería, la obra blanca, y lo que ya sería, la obra blanca, sigamos, miren, en este momento, estamos, en lo que es el techo, que también ha sido, obra y gracia, del maestro, maestro, entre comillas, y miren, miren lo que vemos acá, esto que ven acá, aunque no lo crean, es un tragaluz, así como lo ven, con ladrillos atrapados, en mezcla, ahí lo pueden ver, es un tragaluz, bueno, ahorita subimos, a la parte de la terraza, y desde arriba, vamos a hacer, lo que es, el tragaluz, estamos observando, que en el tragaluz, cuando se va a hacer, un tragaluz, para fundir una losa, lo primero, que uno tiene que hacer, es buscar unas tablas, bien sea cepilladas, y si no están cepilladas, escoger las mejores tablas, porque un tragaluz, debe quedar, bien cuadrado, esta persona, por la facilidad, por la pereza, que hizo, le tiró unos ladrillos ahí, y, pusieron la losa, resultado de la fundición, los ladrillos, que van a atrapar, en el concreto, de nuestro maestro, maestro entre comillas, afortunadamente, digo no, tiramos ese tubo por ahí, por la mitad, y tiramos los ladrillos ahí, y fundimos, esa payasada, que se ve ahí, o sea, eso no para un tragaluz, eso parece como, cuando usted tiene una mezcla, y de mala gana, no me sobró, y tiramos la por allí, que vergüenza, y que empezar, con nuestro amigo Juanma, porque, créame, que tiene que hacer, una doble inversión, ante todo, quiero resaltar algo, y es que, yo soy un maestro de obra, también, y, no quiere decir, que mi opinión, sea la única válida, o sea la única que justifique, y no es por juzgar, por juzgar a nadie, continuamos, los muros, muchos de los muros, que deberían estar pegados, literal, con las viguetas, de concreto, y hacer que esto tenga, mucha más consistencia, lo han reventado, han reventado los ladrillos, porque ha sido más fácil, para ellos, maestro, que pasó, por qué, por el amor de Dios, por qué buscarlo fácil, si siempre, el cliente, tiene que recibir lo mejor, como esta es una casa única, entonces, les voy a decir, por qué es única, resulta que, en esta casa, de nuestro amigo, Guama, las paredes son flotantes, yo les voy a decir, maestro, Hammer, como así, que las paredes son flotantes, si, por qué, porque nos vamos a dar cuenta, que la casa, y la losa, está sentada, en las paredes laterales, lo que son las paredes del centro, cuando él pasó el nivel, para pegarla de ello, el nivel no le dio, por ningún lado, entonces, a la hora de armar la loza, de hacer la plataforma, se encontró, de que, los ladrillos, le quedan resaltando hacia arriba, entonces, dios, no, hay que, preventemos ladrillos, y donde quede el falso, le ponen unas puñitas, para sostener la loza, cuando le desentrofremos, sale fácilcito, la famaleta, entonces, esas paredes, están flotando, cuando literalmente, se supone, que la loza, debe ir, asentada, en toda la casa, en general, bien sea, en las columnas, en la viga, en la, en la, en los muros, tiene que estar asentada, totalmente, pero aquí no, aquí, usted sacó un muro, y se puede estar, metiendo un grave problema, porque, porque como los muros, están en falso, al otro lado, puede pasar alguien, le pueden tirar, este muro arriba, la contención de los muros, cual es, la viga, y después de la viga, las columnas, después de las columnas, el peso de la loza, que es donde asienta, la loza allí, entonces, sinceramente, continuamos, y nada, eso es todo, esto es, por hoy, mi hogar, en este estado está, ya, se tendrá que ir reparando, este, poco a poco, y en algún momento, haremos un nuevo video, y les diré, ahora la casa está así, y creo, estoy seguro, pienso y espero, que será, un video distinto, si no te has visto, los otros videos, en esta parte te dejo, para que los veas, ahora, otra cosita, que les quería desaltar, de pronto, yo sé que muchos, ya lo han comentado, le dirán, porque no contrató, un arquitecto, o un ingeniero, les voy a comentar, porque, porque, no todo el mundo, tiene, para costear, un arquitecto, o un ingeniero, que sabe, que contratar, un arquitecto, un ingeniero, eso genera, un costo, muy alto, según la obra, que van a construir, y usted, no sabe, si, si sus capacidades, le es para eso, pero, en este momento, no todo el mundo, cuenta, con la capacidad, de contratar, un arquitecto, entonces, que toca hacer, toca recurrir, a maestros, a oficiales, etcétera, y, no quiere decir, que porque sean maestros, que porque sean oficiales, no sepan trabajar, lo único, es que, no todos los maestros, trabajamos igual, no todos los maestros, son honrados, o somos honrados, y, en este caso, no estamos viendo, ni la maestría, ni la honradez, por ningún lado, no se continuamos, hola gente, que tal, como están, hoy en Tino Nomás, toca hacer, el penúltimo video, de la casa, el último será, definitivamente, mostrándoles, como ha quedado ya, porque está quedando, realmente muy bonita, Ángel, el maestro Ángel, está haciendo un trabajo, que ya tiene matices, de milagro, realmente aquí, y tiene que ver, en unas semanas, espero, no muchas, ya poder presentarse, oficialmente, miren, lo que van a ver ahora, van a decir, no, eso ya es maldad, eso ya no es inexperiencia, no es ser una persona, que bueno, está haciendo sus prácticas, en tu casa, que dice ser maestro, y no lo es, no, ya no es eso, ya es maldad, porque, habían cosas tan sencillas, que hubiesen evitado, que lo que voy a mostrarles, no hubiese sucedido, y bueno, como tal, estamos viendo, en esta otra parte, de que, cuando se fue, a trabajar, el otro maestro, a la casa, de nuestro amigo, Juama, apareció, una serie, de errores, o detalles, de efectos, que había, que corregir, los cuales, en el video anterior, no salieron a la luz, porque no se miraba, pero, cuando ya están modificando todo, se van dando de cuenta, y van descubriendo, toda esta cantidad, de errores, entonces, ahora que toca hacer, toca, hablar con el maestro, cuanto más, le ha incrementado, la mano de obra, por volver a reparar, esos errores, de los cuales, no hayan caído en cuenta, y toca, y toca hacerlos, entonces, continuemos, así que, veremos, que sucede, estoy un poco nervioso, recordarán, este tragaluz, bueno, seguramente, por aquí, les pondré imágenes, y todo estaba, con una chorreera, de mezcla, porque al maestro, Manuel Cisneros, no le dio la gana, de poner tablas, y hacer que tenga, pero un detalle, que creo, que no se vio, en el video, porque justamente, estaba tapado, era que, al bañil anterior, el que hizo las cosas mal, había puesto los tubos, así por acá, estos dos tubos de acá, venían por acá, o sea, atravesaban, el tragaluz, eso era alucinante, increíble, bueno, entonces, estamos en la parte, de lo que es, el techo, de la terraza, observando, el video anterior, de, lo que es, el tragaluz, si acuerdan, que en el video anterior, se le ha demostrado, que el tragaluz, le han tirado, unos ladrillos, y estaba todo lleno de mezclas, y tenía una varillita, por ahí, y más tirada, bueno, resulta que, detrás de toda esa mezcla, y toda esa varilla, todo ese tipo de concreto, todos esos ladrillos, por ahí, había atravesado, la tubería, eléctrica, la cual, al terminar la casa, al quitar los ladrillos, quitar los residuos de mezclas, que harían, por debajo, de lo que sería, el enrejado del tragaluz, ahora, yo me pregunto, cuál era, la, la intención del maestro, nunca lo sabremos, ¿por qué hizo eso? cuando se podía haber evitado eso, simplemente era, haber cogido una curva, y haberla orillado, y ya, el lugar, pero a él le pareció más fácil, dejando por la mitad del tragaluz, aquí no tenemos que, colocar curvas, ni romper, ni nada, sino que, simplemente empalamos el tubo, y ya, ahora, otra cosa que pudimos ver, iniciando la casa, y cuando, realmente la sonda, para hacer estable, los tubos no concidían, es decir, que nunca se revisaron, los planos, sino que simplemente, se pusieron a simple vista, entonces, esos son errores, y ahorita, verificando, el video anterior, con el de ahora, sinceramente, que eso, es un cambio brutal, que le andaba a eso, está bien cuadradito, ya quedó bien perfiladito, la tubería, que estaba por la mitad, ya quedó bien organizada, pero sin embargo, este no es el único, ni el último error, así que, quédense para que sigamos viendo, los anteriores, continuemos, me refiero a esto, y por qué, el EAS con concreto un poco, porque obviamente, todos los puntos, de desagüe, tienen que tener caída, caída que no tendrían, de otra forma, de otra manera, todos estos puntos, han sido probados, testeados, lo ha hecho obviamente Ángel, y tienen la caída, que corresponde, tú echas un poco de agua, y el agua, se va, completamente, desaparece, como tiene que ser, no queda nada, completamente, ahorita estamos observando, lo que es la parte del baño, entre el baño y la ducha, ustedes saben, que cuando se va a instalar, el baño, de esa tubería, de sanitaria, va a conectar, lo que es la tubería, en la mano, más el desagüe, la ducha, más el desagüe, de la taza sanitaria, entonces, eso tiene que tener, una caída, y en cada perdaño, debe ir con caída diferente, porque ninguno de ellos, se puede almacenar agua, si el agua, va a mantener, almacenar aquí, no está sirviendo para nada, no está haciendo efecto, la tubería, cuando se va a ir, el baño, la taza sanitaria, el agua debe correr, directamente, y no puede quedar, residuo de agua allí, del contrario, se podría taponer, la tubería, es decir, que, en esa parte de allí, está bien, pero, vamos a ver, del tejado, la de la terraza, a ver, cómo queda la de arriba, problema resuelto, y uno nuevo empieza, y como pueden ver, el agua, cuya caída, está para el lado derecho, está ahí, han pasado por lo menos, 10 minutos, y han visto, que era, bueno, entonces, como les contaba, si vieron, que en el primer baño, se echó el agua, y no quedó más de residuo, el agua, desapareció completamente, en esta parte del tejado, pasó todo lo contrario, no quedó mucha, pero quedó, y cuál es la idea, de que el agua, sí o sí, debe desaparecer, porque si el agua, se te está acumulando allí, el día y mañana, que se construya ese piso, si haga un apartamento, o lo que sea, la materia feca, se te va acumular allí, porque no tiene una caída, que va desde una, entonces, han pasado 10 minutos, y se mira, que todavía tiene residuo de agua, cuál ha sido lo más práctico, y fácil, y sencillo, ha sido, levantar un poco al tubo, meterlo en un pedacito, de madera abajo, un pedacito de escombro, y colocarle un nivel, que tuviera una cierta caída, y ya, sencillo, pero, aquel maestro, lo hizo así, simplemente tiró el tubayano, de, ármalo allí, que ahí va, y ya, a ver, a ver, que pasó, entonces, a veces, ahí también me dice, que hay gente, que hace las cosas de maldad, y realmente, esto es una maldad, porque, imagínense, tener que, pagar dos veces, para hacer el mismo trabajo, y sin contar, los defectos, que salieron, y tener que volver a pagar, por eso también, continuamos, aquí estamos, en otro tragaluz, ese tragaluz, si le puso, lo que le llaman, el friso, las tablas, pero miren, miren, como, como ha quedado, la ventana, lo notan, verdad, miren este lado, como sobresale, esta punta, y miren esta punta de aquí, ay Dios santo, y por qué ha pasado esto, este muro, es la referencia, para hacer el techo, es decir, cuando ponen la tabla, en este lugar, tienen que aplomar, esta tabla, con el muro, que esté completamente alineado, y lo mismo, en este lado, entonces, cuando te acercas, obviamente, ambas líneas, son completamente perpendiculares, corresponden, se ven alineadas, como quieras verlo, pero no ha sido el caso, no ha sido el caso, entonces, ese es el resultado, bueno, observando, otro tragaluz, nos podemos dar cuenta, de que en ese otro tragaluz, hay una ventana, cuando usted ha, aplomar, las tablas, para hacer el cuadrante, del tragaluz, el plomo suyo, es, el muro que usted pegó, pero en este caso, no se utilizó así, se les corrió, la tabla, de donde tenía que haber aplomado, para que le de alinear, y en la otra parte, en lugar de sacarla, se les metió un poco, entonces, ahora que pasa, el día que llueva, todo el agua que acumula, la loza, se va a rodar, por el tragaluz, y, va a caer, dentro de la habitación, porque, porque va a bajar, por la ventana, esto no era parte del trato, entonces, ahora que tiene que hacer, tiene que quitar la ventana, armar, la, armarle, complementar, el pedacito, que le hizo falta, la loza, para poder sacar, la ventana, para que quede derecha, porque la ventana, se ve, hacia el diagonal, entonces, sigamos viendo, que otros detalles, han seguido apareciendo, porque yo sé, que van a aparecer, muchos más, y ahora vamos, continuamos, como se ve, por dentro, para que entiendan, mi queja, miren, a esto me refiero, ven el mudo, la ventana, está completamente alineada, pero cuando miramos, el techo, miren como se ve, hacia el lado derecho, completamente al filo, ya nada más, la ventana, no pudieron hacer más, los que colocaron, el sistema, y hacia un lado, por lo menos, se ve una diferencia, de 15 centímetros, se ve horrible, bueno, entonces, recuerden, la ventana, que se les habló, donde está el tragaluz, que quedó, como, en forma rectangular, bueno, ahorita estamos viendo, eso mismo, en otras ventanas, y si lo vemos, desde abajo, hacia arriba, en una parte, comienza aproximadamente, con 15 centímetros, que era lo, correcto, que deberían tener, ambas puntas, y en la otra, termina como, con 5 centímetros, aproximadamente, y no solamente, pasa con esas ventanas, sino con otras, también, que pasó, técnicamente, no hay nada de malo, no, pero pues, como que algo, no cuadra, no, un lado 10, otro lado tiene 5, o 7, pero bueno, eso ya, ustedes saben que, es incremento, es más gasto, pero hay que corregir, porque no se puede quedar así, entonces, sigamos viendo, acuerdan de suscribirte, a mi canal, acá abajo, y les trozo, esas son solo, algunas de las perlitas, que quería mostrarles, en este video, hay mucho más, como les digo, no quiero que esto, se haga ya aburrido, creo que de alguna manera, quedan muchas lecciones para mí, espero que también para ustedes, y bueno, es parte de la vida, a veces tener este tipo de experiencias, uno quisiera evitarlas, pero por los comentarios, han habido más de una persona, que han pasado, por situaciones similares, aún, habiendo contratado, a un ingeniero, un arquitecto, así que busquen también, un buen profesional, bueno, entonces, ya para terminar, estamos viendo también, que en esta ocasión, no solamente, nuestro amigo Juanma, está pasando por esta situación, por los comentarios, que han hecho, son cantidades de personas, las que han pasado, esta situación, bien sea, han contratado, ingeniero, han contratado arquitecto, han contratado maestro, y han pasado por lo mismo, entonces, no se deben llevar, de que si un arquitecto, es el perfecto, y que sea un ingeniero, el perfecto, o de que sea un maestro, el perfecto, simplemente busque, una persona que sea correcta, honesta, y que trabajen bien, y si es recomendado, que sea una buena recomendación, esa es la invitación, y no se deben llevar, de que todos los maestros, no somos malos, no todos los arquitectos, son malos, no todos los ingenieros, son malos, simplemente, busca la persona correcta, aquí les pregunto, que hubieran hecho ustedes, acuerda que suscríbete, al canal de nuestro amigo Juanma, de Dilo Nomás, y comparte el video, y coméntalo, y sobre todo, dale like, el video, como ya les dije, será mostrando la casa ya terminada, el video seguramente, lo veremos con algo en ángel, y bueno, ahí veremos, cuánta diferencia puede haber, entre una mano de obra calificada, y una mano de obra no calificada, esto ha sido todo por el momento, recuerda, suscríbete, a mi canal, Acabado y Destroza, en YouTube, en Instagram, Acabado y Destroza, en Facebook, Acabado y Destroza, y recuerde, seguir a nuestro amigo, Juanma, del canal, Dilo Nomás, suscríbete, comenta, comparte, y sobre todo, dejarnos en tus comentarios, muchísimas gracias, hasta la próxima, vamos, tú también Dilo Nomás, chao.